¡Bienvenidos a este lunes hermoso de la jaula de la moda! Me gusta arrancar así, porque hoy nos visita el queridísimo Adrián Brown y lo que vimos, después él nos va a contar en talle, tiene que ver con cosas de su última colección. Así que gracias Adrián, un rato vamos a hablar con él y gracias por supuesto chicas por el desfile. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué lindo el lunes, porque vamos a estar analizando todo lo que tiene que ver con el fin de semana, los looks de la mesa de Mirta, los looks de la mesa de Juana y todo lo que ha sucedido este fin de semana, pero no puedo arrancar el programa sin él. ¿Y por qué la estoy haciendo tan larga? Porque el señor está pabeando. En este momento debiera estar... Perdón, un segundito, un segundito, perdón. Claro, yo estoy estirando porque vos estabas allá. ¿Estás para que te presente? ¿En qué andabas? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Fabián, me dirá lo es. ¡Brava! ¡Brava! ¡Claro, claro! Dios mío, qué chava por ahí. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estuviste sin mí? ¿Sobrepasaste el fin de loco? La pasé bien, estuve bien, el fin de semana a mí me agrada mucho. ¿A vos cómo pasaste el fin de semana? Y bueno, yo extrañando, extrañándote mucho a vos, extrañando mucho, 24-7 con Hannibal, acá, pegado. Pero bueno, acá estamos. Qué lindo, ¿de dónde es esa cambie? Es hermosa. Es de Breeders, me encanta. Muy, muy linda, muy linda. Tu segunda piel, como diría Renata. Bueno, para, me gustó que las chicas, las modelos te aprecieron como... Como un señor, como un caballero. Chicas, son más lindas personalmente que en Instagram. Se ve. Bueno, presentamos a nuestro siguiente invitado. Sí, por favor. Qué alegría el día de hoy. Aparte, hoy es un día especial. En un rato les vamos a contar por qué y de qué se trata. Pero él es uno de nuestros diseñadores preferidos. Claro. Porque a Méndelo, de su talento, es amigo de la casa. Sí, vale por dos a esta altura. Yo veo uno y me estoy buscando al otro. Sí, pero veo uno y quiero ver al otro. No, no, pero hay que independizarlo. Muy bien. Porque la unión lo va a hacer dentro de poco. Fuerte aplauso para Fabián Pá. Bravo, 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 Pá. Sí, a Meñú. Sí, claro. A ver, a ver, por favor. Qué lindo está la isla. Por favor. Yo estoy de la nueva colección. Mirá, ahí está. De la nueva colección. Divino. Qué lindo está. Divino, divino, divino. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo estás? Me gusta el cuero. Sí, pero re lindo el look. Y aparte no está en Oversa, ¿verdad? Sí, es verdad. Yo lo veo Oversa, pero es cierto que no está en Oversa. No, no, pero está más afinadito. Bueno, ¿cómo encuerados los forzados? Bueno, estás tan encuerado también, ¿eh? Sí, me encantaría, me encantaría. A ver, después me voy a probar. Dale, obvio. Bueno, ya arrancamos el programa con un desfile del señor. Conociendo su última campaña, su última colección. Es un placer. Y te digo algo que me pasa con él. A ver. Me transmite paz. Es que sí. Muy tranquilo. Viene en plan. Claro. Sí, sí, vos no conocés su atelier ahí en Alvear y Libertad. Ya la música es serena. Yo vine, me lo crucé en maquillaje, lo miré y me bajé. Me dio paz, me dio paz. Pero lo vamos a aplaudir como corresponde al queridísimo Adrián Brown. Bravo, bravo. Casto Diva. Hoy Casto Diva está. Hola Adrián. Mirá, mirá, ¿ves la paz? ¿Ves? ¿Cómo andás? Me está bien. Se está doliendo. Entra sí. Tranquilo. ¿Cómo andamos? Bien. Muy bien, gracias. Adelantanos algo de lo que vamos a ver hoy, aunque ya lo vimos, pero después lo vamos a ver en el otro. Los cinco trajes son de la última colección, Couture 2425, que acabo de presentar, que lo anuncié en este programa, en el choque clave de Rosario. Toda señora bien. Este, hace diez días. Toda gente bien. Así que todo primicia. Y hoy está en la jaula, me gusta. Toda gente se gusta, es decir, gente común. Pará, tenemos que sumar una gran modelo a este equipo, porque hasta acá todo diseñador, arte, cultura y esto. Pero falta... Que sos parte de la cultura, popular. Está bien, pero me gusta decir, y esto, para separar, de verdad, para que... Ey, los estoy cuidando. Bueno. Los estoy cuidando. Eh, una amiga de la casa y una gran modelo, la queridísima, Guadalupe Juárez. Brava, 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 brava. Hola. 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 ¿Cómo andan? Buena, buena, buena. Bueno, mostramos tu look, si puedes. Sí, por favor. Hola, bueno. ¿De quién es? De Verónica Farr. Qué amor, Vero Farr. Hoy muy lunes, un monito negro. Ay, Vero Farr. Me hiciste acordar que la voy a llamar para algo, para el desfile ahora. Claro. Me pones la notas si querés. Notas mental. Adelante, siéntense, siéntense. Muchas gracias. Bueno, eh... El programa... Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias a las chicas. La otra entienda. Sí. El programa va a arrancar con una pregunta que se hace este equipo, que es... Sí. ¿Cómo se debe vestir una primera dama? Y ustedes nos van a ayudar. Y bien, en principio. No, en principio bien, pero tenemos look de refe para ver de quién tenemos. Bueno, de Yushito, ¿por qué? Esa es una mala foto, pero bueno. Yo lo que no sé si está confirmado es que está con el presidente de la nación. Bueno, no hablemos de eso. ¿Cómo se debe vestir una primera dama? Fabián Paz. Ojo con lo que van a decir, este look de Yushito. Bueno, esa es una mala foto igual. La foto no la favorece. No, porque yo la de adentro del Colón era mejor. Depende para qué. En este caso, ella iba a una función en el Colón que no era gala. Entonces, la propuesta fue una sastrería oversize, de hombros desplazados, en color off-white. Me parecía que era muy ad hoc. Además, esto entre nosotros, lo digo que así, como para diferenciarse de la primera dama anterior. Que iba toda apretada, lentejuela. ¿De Fabiola? No. No. De Fátima. De Fátima. No, la primera, claro. Pero la primera dama anterior estoy pensando en la presidencia. No, no, porque acá estamos hablando de Miguel. De Prank, presidente. Perfecto. Entonces, como para diferenciar, me parece que esta silueta la favorecía mucho. Además, ella tiene una altura impresionante. Nada. Eso. Bien. ¿Y vos qué opinás, Adrián? Me encanta ella a mí. Me encanta Yushito. Siempre me gustó. Me parecía que es una mujer que tiene un porte naturalmente fácil de vestir. Así que me encantó. Cuando la vi, me encantó. Mirá, Wada, ahí estamos viendo otro look que es lo de Mirta. ¿Qué te parece? A mí me parece que ella se viste bastante bien. Está muy bien asesorada. Una primera dama tiene que estar como siempre correcta. Por ahí no tan a la moda, sino más bien sobria. Me parece que ella va bastante bien hasta ahora con lo que he visto. Me parece bien, muy bien. ¿Y Fá? Tu opinión, que justo ahí lo estamos viendo. A Fá y a Hannibal en lo de la queridísima Mirta Legrano. Ah, que Hannibal se portó muy bien ahí. Me parece que tiene que ir por los colores plenos. Bueno, ¿qué tiene que pasar con una primera dama? Y dependiendo, no sé si ella es primera o no es primera. Que tiene que estar correcta. Que no tiene que llamar la atención. Que por eso lo trendy no es una opción para una primera dama. Porque tiene que estar correcta. Correcta significa que no se vaya a poner algo, que después eso sea tema de. Que eso vaya a ser y que se distraiga. Acompañando en función o a alguien. Bueno, nosotros conocemos a Juliana, por ejemplo, que nunca sea tema. Ok. No, que se fue de un animal print o muy ajustada o con transparencia. O sea, con cosas que la gente se divierte, que tienen que ver con el universo de la moda, con lo que se está usando y no usando, no es el camino. Bueno, en este caso sea una primera dama. Creo que para cualquiera, un mandatario o un presidente también. No se puede poner un traje que se use porque se usa el traje intervenido. Bueno, lo usará mucha gente, menos un presidente. Está bien, pero mira. Siempre cumplen un protocolo. Además, que generalmente hay situaciones de protocolo. Lo que pasa es que acá, primero, como decía Fa, primero no hay nada que confirme esta relación ni tampoco debiera haber nada por qué hacerlo. Y ahora, en segundo lugar, bueno, lo que decía Fabián, empecemos a ver los otros looks. Depende a qué vaya. Ella tiene un programa acá en esta pantalla, todos los días en la pantalla de Ciudad Magazine. Una cosa es ir al Colón, imagino, con el presidente. Otra cosa es ir a lo de Mirta y otra cosa es su programa. Vamos a ver los programas. El diario. Y van a tener que puntuar. Van a tener que puntuar todos los looks de la semana pasada de Yushito. Pero, ¿qué pasa cuando, en este caso, la primera dama tiene un rol de ir a un programa de tele a la mañana? ¿También no se puede vestir de primera dama? ¿O sí, Adrián? No, no, ahí no. Es otra cosa. Ahí no está en ese rol. Ok, y el rol es solo por el protocolo. Sí que es una artista, una conductora, una actriz. Para mí es solo cuando acompaña al presidente. Y dependiendo de la situación, es el look que tiene que ponerse. ¿Guada? Me parece. Sí, yo pienso lo mismo. Más que si tenés un programa, de repente, a la mañana, te vas a poner algo más canchero, más de día. Claro. O sea, siempre respetando. Bueno, ahí le hubiéramos puesto una camisa. Y ella nunca deja de ser Yushito González. Ese tajo tampoco, ¿no? Claro, ya tiene su nombre, ya. Entonces, también su estilo. Es muy difícil. Su carrera. ¿Qué opinás vos? Es que, a ver, ella todavía no es primera dama. Entonces, no podemos juzgarla como si fuese la primera dama. Acá tiene un programa diario en el cual hay que vestirse todos los días, a las 10 de la mañana. Me parece que está bien. Ella es una mujer muy, muy hermosa. Debo decir, además que en mi infancia fue tema de conflicto entre mis padres. Ah, ¿qué? ¿Por qué? Ah, porque mi mamá está muerta de celos. Mi papá era fan de ella. Y bueno, sí, como muchos y muchas. Recuerdo que se mataban por esto. Entonces, cuando la vi me quedé así como, guau, es un mujerón. Es un mujerón. Pará, y con respecto a las conductas, pregunto esto porque ella es una conductora todoterreno. ¿Y qué pasa? Si, no sé, viene una consigna del programa, tiene que adaptarse, fa, o no. Si es primera dama, tiene que ser primera dama todo el tiempo. No entiendo bien cómo es el protocolo. Bueno, igual yo no lo veo muy difícil, ¿no? Sea o no sea, creo que tiene la gran oportunidad todas las mañanas de estar vestida con ropa femenina por el horario, por el público que le guste. Yo usaría más camisas. No me ajustaría a tal, pero porque yo soy un plomo y a mí no me gustan todas esas cosas. No sé si es por primera dama o no. Iría por otro camino. Bueno, vamos a puntuar. Si les parece bien, vamos a... Porque corre con ventaja, ¿no? Es alta, es guapa, tiene linda figura. Yo no pondría... Dejaría de usar cosas que estén a la moda. Ok, ok. ¿Te animás, Wada, a empezar con esta puntuación a los looks que vimos hasta acá? Esto es en el programa, en esta pantalla. Acá al lado, somos vecinos con Yuyito. Va a puntuar Wada Juárez, a ver qué pasa. Bueno, yo voy a poner un 8. Un 8. Me parece que está correcta, que está dentro de su estilo y que podría mejorar algunas cosas, pero me parece que un 8 está muy bien. Muy bien, va a seguir el queridísimo Fabián Paz, que la conoce, que la viste. Yo le voy a poner un 9. Solamente le sacaría un poco de estampas, me parece. Ok. Eso. Ok. ¿Adrián? 7. 7. Hasta acá aprobadísima. Sí. Aprobadísima. ¿Te gusta? Yo encuentro lo mismo que dice Fabián, que por ahí yo a veces tengo en cuenta todo lo escénico. Me imagino toda la escena. En este caso la escenografía de ella es con bastante cantidad de cosas y de pantallas. Yo buscaría algo un poco más pleno, más clean. O sea, me parece que tiene estampa, inscripciones. Eso le suma una dificultad a ella. Yo buscaría un solo color, como dice Fabián por ahí con alguna blusa, una cosa que le dé más en cámara, que la arme más. Sí, acá mirá, es cierto que antes que puntúe Fa, es cierto que es muy complejo tener un programa diario. Lo que pasa es que la vara la deja alta a Flor de la V. Flor de la V te liquida la vara porque ella siempre está impecable. Y entonces mata esa excusa que tenemos todos, hombres y mujeres, a la hora de vestirnos todos los días en un programa de tele. Creo que Flor es la que te dice, bueno, pará, mirá todos los días intrusos y Flor lo puede hacer o no, Fa. Sí, en este caso yo no veo lo que debe... Bueno, estamos viendo solamente cuatro looks, ¿no? Seguramente debe estar, yo no los vi, pero suspendería urgente las estampas, los ajustados, los apretados, los... Siguete, porque corre con una gran ventaja. Es mona, es alta, que es un montón. Y es amable. Si hay gente que en la diaria no tiene todas estas cosas a favor, la verdad que eso sería una ventaja. Y para mí todo es, ella con una colita, el pelo listo, dejen de jugar con el pelo, o sea, todo más tranquilo para que se vea ella, que es lo mejor. Voy a hacer una pregunta de... No sé si es corta es la pregunta, pero la voy a hacer por las dudas. Si hay un acto presidencial y el día de mañana oficializa una relación con quien sea, ¿la presidencia es quien ayuda el look de todos? Es decir, si hay que vestir a una mujer o a un hombre, ¿la presidencia se hace cargo de eso o no? No, no. Es independiente, no. No, no. En general, las veces que me tocó vestir a mí, a... A Juliana. A Juliana y también la vestía a Fabiola, siempre hay un estilista y la estilista sabe ya el... Por eso que te digo que el protocolo lo marca la presidencia, le baja línea, le dices a tal hora, hay una agenda y eso se programa con mucha anticipación. No solo la situación de uso, sino quiénes van a estar y para quién es, que eso no lo hace. Hay gente que lo único que hace es levantar ropa y ponérsela a quien le tenga que vestir. Claro. Y eso es otra cosa. Y hay mucho error también, para mí, frente a quién se van a... a quién se enfrentan. Claro. No es lo mismo enfrentarse, no sé, a una Leticia Ortiz que enfrentarse a una... a Máxima o enfrentarse a una primera dama americana. O sea, mucho tiene que ver de la ropa al contexto, porque si no también quedan desubicadas. No, pero por eso me pregunto, estoy pensando en un presupuesto que no entiendo por qué lo tienen que asumir. Mi pregunta es si el país estuviese bien, la Argentina no sucede, pero supongamos que la Argentina está bien y el presidente o la presidenta tienen que ir a... El cierre de los Juegos Olímpicos, la apertura del Mundial, que eso hace los presidentes, no esto porque no da la situación. Bueno, es un costo muy grande. Nunca hubo presupuesto. No, nunca. No, no hay, pero también... Los diseñadores colaboran, en mi caso, siempre colaboramos con la ropa. Siempre es un placer que eso suceda. Digamos, de alguna manera que la ropa sale al exterior o se luce, pero en general nosotros facilitamos la ropa sin nada de cambio. Está clarísimo. La que sí compraba era Cristina. Ella no compraba todo. Creo que sí, yo no me tocó a mí. No, yo tampoco. Pero yo digo que sí. Cristina, ¿qué marca usabas, sabés? ¿Qué marca le gustaba? Varias. Varias, varias. Usaba cosas de Susana Orpís. Sí, sí. Bueno, vamos al fin de semana, nuestra reina, nuestra madre total, nuestro norte, la queridísima Mirta Leira. Vamos a ver cómo estaba vestida Mirta. Y la puntuamos también, la puntuamos. Dale, vamos a ver. Miren qué belleza el vestido que tengo. Y hace mucho que no me vestía de negro. Es un vestido en chiffon negro, con broches de strass. Y vino, que tiene un broche por aquí también, sí. Es de Iara, precioso. Y es muy bien Iara, ¿eh? Los anillos y aros, miren los anillos qué lindos son, preciosos. Los aros, muy bonitos también. Tengo que decirlo, no me toca opinar a mí, pero cada vez que puedo, mi preferido es de que pusimos todos los look de Mirta. ¡Me encantó! Sí, sí. Me gusta el negro, me gusta cómo quedan esos alacas, me encantó. Pero bueno, yo no tengo voz y voto en esta oportunidad. Ni en ninguna. Pero vas induciendo, de alguna manera estás metiendo la cola. Sí, pero se lo pasa, lo decidimos así, porque como no me quiero involucrar, no me puedo involucrar nunca. No es que cuando a mí me conviene. Bueno, Adrián Brown va a arrancar la gira de la votación, en este caso, para la queridísima Mirta Alegra. Me pareció maravilloso, Lu. ¿Te gustó? La verdad que sí. La encontré también más liviana, como que el negro le queda lindísimo en la cara. El estrés sobre el negro, que me encanta a mí, esa cosa de billú sobre el negro. La verdad que la encuentro que está estupenda. Ella ha venido usando mucho color. Le queda hermoso este libro. Porque aparte de un negro, es un color. A mí me ocurre lo mismo. La escenografía, la suma de situaciones detrás. Muchas veces es como que desdibujan un poco lo que ella tiene puesto. En este caso, ella resalta, se antepone su presencia al vestido. Maravillosa. Muy bien. Un 9 para nuestra reina Mirta de Gran Guada. Yo le voy a poner un 10, por supuesto. Me encanta que me quede el negro y me gusta que el escote, que le queda mucho mejor que por ahí, las cosas que van hasta arriba, le sienta mejor a la cara. Las billú, las alajas, todo me encanta. Un 10. Impecable. Para Mirta. ¿Qué edición, Fabián Paz? A ver, hacía mucho tiempo que no había Mirta de negro. Me parece que le queda increíble. Increíble. Es más, me parece que es mi color favorito en general en la vida. Y el Mirta me parece fabuloso. Le voy a poner un 1098. Muy bien. Me gusta mucho también el maquillaje. No sé, me parece, me gusta todo de este look. Me gusta todo de este look. Muy bien. ¿Fa? Todos los días decimos que difícil es vestirse bien todos los días. Y ella lo está haciendo desde hace 157 años. Así que por eso siempre tiene un plus. Me gusta la sorpresa del negro. Me gusta el aplique de Bijou. Me gusta donde está ubicado también porque le da luz y recorte y ayuda a modelar una figura. Me encanta. Me encanta verla así. Tiene un traje, un taller de cosano de paillette. Está buenísimo. Que también le queda súper lindo. Me gusta. Bien. Bueno, creo que fue un puntaje, uno de los más altos que le dimos a Mirta. Aunque siempre está 10, 9, porque siempre está impecable. Vamos a ver a su nieta, a la queridísima Juana Viale. Dale, vamos a verla. También el vestidazo que me hizo el señor Bogani. Bogani, no dejas de sorprenderme nunca. La verdad es increíble. Es un vestido de encaje re bro de, re bro de. Totalmente al bies, profundo, escote, en corsage y espalda con una colita, se dice, muy bonito. Bogani. Veamos, sos un genio, sos el uno, sos el que hace todo, el creativo, el artista. Acá está su Bijuku Tour, por supuesto, también de Gino Bogani. Las tengo aquí. Sí, tiene unos brillitos. A ver, podés ponerle vuelta, perdón. Tiene estrellitas o unos glitters, me gusta. Para chusmear bien, tiene... Ah, fue verdeca, fue genial. Y oye, yo te voy a... He ganado un ojo clínico muy grande a lo largo de estos meses. Mirá, no solo el vestido para... Acá un Paul Ledesma estaría analizando esto, o un Larry Bay. A ver. Mirá, y vamos a ver también para que chusmeen el maquillaje. Tiene una fantasía en los ojos. Tiene como tres tic, 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 arriba, abajo. Me gusta mucho. Bueno, el vestido Fabián Paz de Juana, ¿qué te pareció? Eh, el color no me gusta. Ok. A mí particularmente, no soy fan del fucsia o color, no sé, como le dicen, orquídea o el color que sea. Pero me parece que ella es espectacular. El peinado me encanta, el make-up también, la joya. Todo me parece divino. El modelo también. No me gusta el color, pero igual le ponemos un 9. Esa es un maniquí. Está muy bien. ¿Adrián? Para mí es un 10. 10 también. El vestido tiene una construcción maravillosa. Maravillosa, el color, el desencaje, el color magenta, el estilismo, el pelo, todo me parece divino. Porque no tiene recorte el género. Claro. Está ahí, la construcción del vestido es maravillosa. Felicitaciones a Gino Gobani. ¿Guada? Y yo ya está todo dicho también, voy a poner un 10, porque ella es tan bella que la verdad que todo le queda bien. Y ese vestido termina de resaltar la figura que tiene, me parece divino. Divino. ¿Por qué el señor, perdón, me voy a parar un segundito. ¿Por qué usted está festejando que le pongan un 10 hace un rato y decía que no le había gustado? No, no, no. ¿Qué pasó? El señor dice 10, 10, 10. Ojalá se esté grabando, porque arranca diciendo que es horrible. ¿Te gustó cuando lo mostró? No me gustó el peinado. ¿No te gustó el peinado? Bueno, lamentablemente no tenés ni voz ni voto acá. Un 8, un 8, está muy bien. Yo lo vi, como que no le gustó el peinado. No, no le des identidad. Ah, ok, ok. Porque hoy sea el día del trabajador televisión, no le des identidad. No me gustan los aros. Me encanta el make-up, me gusta el pelo, me gusta esa fantasía. Dame... 9. ¿Sabés qué? Ojalá se pueda permitir golpear a la gente que me trae. ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! Me encanta el color. Y me gusta un adelanto para el verano, porque además es un color que lo vamos a seguir disfrutando. No me gusta nada ese color, nada. Bueno, calmate. No me gusta. Pero perdón. La próxima vengo de ese mismo color acá. ¿Te costó el lunes o no? No. No, es pregunta, es pregunta. Él me lo arruina. Si querés te describo por qué me lo arruina Juliano y arranco y no pasa. No, 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 no. Puntualmente hoy. Vos viniste muy arriba y él te bajó dos puntos. Sí, sí. Estás para poner la paleta de 10. Sí. Y estás en 8. Y todavía no terminó el programa. Bueno, pero si tuviste un lunes difícil o si estás ahí... No, si tenés un fin. No, bueno. A eso ya estamos la semana. Quédate porque te lo vamos a alegrar con el desfile de Adrián Brown. Ah, sí. De esa manera nosotros te vamos a agasajar para que tus ojos se levanten. Mirá, estoy medio cansada. Bueno, mirá, este te va a levantar. De paso, dejame decirte que te tenés que enamorar de estos colores fabulosos. La colección de Susana Jiménez de Key Color Clásica Master Collection. La coloración de Silkey Mundial con lanolina y aceite de argán que le da color, brillo y suavidad a tu pelo. Búscalos en farmacias y perfumerías de todo el país. Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. Mirá. Yocta color en tu pelo. Key Color Clásica Master Collection. Colección Susana Jiménez con lanolina y aceite de argán. Kit de coloración doble de tratamiento. Más nutrición, brillo, suavidad y color. Key Color Clásica Master Collection. Enamorate de estos colores fabulosos. De Silkey Mundial. No quiero que me hable Juliano. No querés. Te lo digo a vos como conductor. No, pero si no hace una cosa. Vos me hablas a mí, yo... Triangulemos. Vos me hablas a mí, yo lo hablo a él. Él me habla a mí, yo te... Justo hoy comentábamos con Adrián que eso nos hizo una primera vez. Sí, yo te triangulo la información. Si no, ni le hablé. No, no tengo por qué. Y que él a vos tampoco. No, por más que lo haga, no lo pienso escuchar. Porque no quiero que me modifique el humor cuando yo traigo al plató. ¿Vamos a lo lindo? Lo lindo es poco. Vamos a ver un poco de luz. Esta luz, esto mismo lo hizo en el jockey. Y ahora esta colección que vamos a ver, vamos a disfrutar de este adelanto para que arranque con todo el lunes. Y es la colección de Adrián Brown. Un poco bienvenido, bienvenido. Salud. Les cuento que la colección... Sentías paz porque la colección usé el damasco. El color damasco es el color del pantone de este año. Sí. Y es paz y concordia social. ¿En serio? Sí. Pero qué increíble. Entonces qué bien yo, mi intuición me funcionó. No, vos estás bien. Acá aparece este damasco medio nude en esta red íntegramente bordada en canutillos y perlas con aplicaciones de cristales formando ese nudo en la parte anterior del vestido. Y bueno, ahí tiene un tocado de Gipiuri y perlas que fue como el hilo conductor de la colección. La aparición de esas orquídeas blancas. Ok. Súper lindo. Tiene una transparencia, ¿cierto? Tiene una transparencia, sí. Me encanta. A veces es un vestido de cóctel que hay que tenerlo. Me encanta. Bueno, este es un vestido también en un tul color nude con el cinto color damasco. Un vestido de campana con este tul todo bordado como en payet, tornasol. Bueno, el tocado que se repite en el pelo, ¿no? Te digo algo, yo no sé si nunca sucedió, pero me encantaría ver a Mirta con un vestido tuyo. Este lo usó Carolina, Pampita. Realista. Especable. Todo para reinas. Le dije a la modelo que tiene la misma cintura que... Qué caro. Qué caro. Que está en la mini visa, caro. En la mini visa, caro. Un día le dije, ¿cuándo venís acá hasta la mini visa? De verdad. Estaba venido. Bueno, este es un vestido en caja de rebrodé, color damasco, íntegramente translúcido, borrado en un tul color piel. Este es como el género que vimos recién de Juana. Sí. Claro, es un encaja de rebrodé. Pero este me gusta, ¿ves? Claro. El color. Todo. ¿Te gusta, Guadá? Sí, me encanta. Me encanta. Este es que uno cuando ve vestido se imagina... Y deja aparecer el cuerpo sutilmente también, ¿no? Que eso es lindo. Lo translúcido, la figura. Eso queda muy lindo. Está muy bien. Este es el cuerpo, pero no se ve. Lindísima, las chicas son divinas. Me gustan los apliques. Sí, excelente. Flor, hoy no traje flor. Está bien, un día había que dejarla... Bueno, esta es una túnica, también toda bordada en canutillos, mostacillas y perlas. Este tipo, una reminiscencia de los años 70. El brillo que tiene. Sí, increíble. Ah, un vestido muy simple, pero bueno, todo el trabajo lo lleva el género. ¿Sabés cómo bailás un ballroom con esto? Claro. Este hay que tenerlo. ¿Tú ves que llegás a cualquier lado y... Este es terrible. Está pulado. Este lo estrenó la señora Flor de la B. Ok, en el programa... En el cierre de su programa del viernes pasado. Muy bien, muy bien. No, del viernes pasado, la semana anterior. Me gusta el ruedo. Sí, con esas onditas. Tiene muy linda trama, el género. ¿Dónde uno puede ver todo tu diseño? Pesa mucho, lo único. O sea, Adrián, ¿tenés en el... Más allá, ¿el atelier, dónde está? Tengo mi atelier en Avenida Alvear 1427. Casi esquina Libertad. ¿Y tu red social tenés? Sí, Adrián Brown oficial. Adrián Brown oficial, ¿eh? Para ver, para chusmear todo e ir a la telier un día. Guau. Este es mi favorito. Bueno, esto es una columna, un vestido columna hecho en la misma red del primero. Todo bordado, todo traslúcido. Fuello a la base, muy simple. Pero bueno, el género lo dice todo. Me gustan las mangas también, que aposchan. Y este lo usó la señora Neki Galotti para la gala de Paratá. Paratá. Que tuvo mucha repercusión. Sí, sí, fue un estándolo, divino. Fue un estándolo. Muy lindo le quedaba. Buen match. Te animo a ponerse de todo traslúcido. Muy bien, muy bien. Me gustó un vestido de señora bien, pero no hay que hacer sexo por la duda. Divina, divina toda la colección. Muy linda. Divina, divina, realmente divina. Muchas gracias. Bueno, ahí vamos a terminar. Me encanta el primero. Me encanta el primero. Me encanta. Agradecemos a HB Model por las modelos que siempre vienen impecables, divinas. Divinas. Increíble, 10 puntos. Muchas gracias, de verdad. Qué lindas. Tan divinas. Me encanta. Bueno, vamos a ver un tape donde conocemos un poquito más y mostramos el desfile justamente que es brutal. Mirá, ¿esto cuándo fue, Adrián? Esto fue hace 15 días exactamente en el Jockey Club de Rosario. Es la segunda colección ya que presentó el Rosario. La verdad que estuvo divino. La verdad que se hizo a beneficio de la Fundación Conin. La gente pagó una entrada. Eran casi 40 modelos. Increíble. Muy lindos. Increíble. ¿Verdad? Y en ese palacio ahí en pleno centro de Rosario. Es hermoso. Divino. Realmente es hermoso. Rosario tiene unas locaciones, todo monumento. Y el que hiciste en la Bolsa de Comercio también. La Bolsa de Comercio es increíble. La Bolsa de Comercio es el lujo de los años 30. La verdad que es divino ir al interior a esas ciudades y hacerlo hecho en Mar del Plata. Haciendo cosas que por ahí en Buenos Aires no tenés tanto. O no se valoran tanto tal vez. O no se valoran tanto. Ahí se agradece más, por suerte. Bueno, eran 40 modelos tuyos. Sí, sí. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Bueno, ahí estamos viendo el desfile en Rosario. Acá nos trajo algo de la colección. Yo imagino ya en casa la gente diciendo che, quiero ese, quiero loco. Viste que te empezás a cebar un poco. Sí, ¿cuándo me lo puedo poner? ¿Qué fiesta tengo? Viste, claro. Y además ahora en septiembre que empiezan todas las galas. Ya empezó. Ya empezó. En septiembre empiezan todas las galas. Empezó todo el movimiento fuerte. Yo ayer me di cuenta que estamos en mes ocho. Hoy sí. Ayer me di cuenta. Cuatro meses. Sí, ya está. Por eso que muchas veces la presentación de colecciones no se puede postergar mucho. Acá las cosas en Argentina, como veis, se dilatan y en realidad no conviene. Y te viene todo encima. Ahora empieza todo. Bueno, vamos a seguir analizando, Luke, yo en este caso una amiga de la casa que vino hace muy poco a este programa, la queridísima Karo, Carolina Amoroso, en lo de Juana. Vamos a ver, dale. Vamos a ver, Juan. El monito es de Camila Romano, los accesorios son de Luna Garzón, el pelo de Gabi Flowers, Gabi Flores, el make-up de Belén Cambaceres y los zapatos de Magi Rosa. Muy bien, estaba hermosa. Me acordé todo. Casi parejo Juana Viales. Bueno, ahí estaba Karo, le mandamos un beso. La queremos a Karo, siempre está impecable, le gusta. Se ve que le interesa la moda, sinceramente. Sí, pero a mí me gusta cómo ella se informa sobre Karo, sobre el diseñador, la línea. Es como curiosa, me gusta eso. Lo toma todo como que quiere saber. Bueno, tendrá que ver su gran labor periodística, porque la verdad es que es una mujer que hace todo lo que hace, lo hace como muy comprometida. Sí. Debe tener que ver con todo, ¿no? Sí, me gusta mucho. ¿Querés arrancar para romper el hielo? ¿Querés cambiar? ¿Querés arrancar con el puntaje? ¿Te animás? Sí. Dale. Yo, hay algunos rulitos que los haría desaparecer. Me gusta más un zapato en punta y ella es un 10 y este 8, este total look. Y además Camila Romano me parece muy bien. Muy bien. Divina, me cae bien. ¿Guada? Bueno, yo coincido con el puntaje. Voy a poner un 8. Me parece que está muy bien, muy prolija. Compartimos una vez piso acá y siempre está impecable ella, pero por ahí no me wow, no me flashea. Entonces voy a poner un 8. Muy bien. Fabián. A mí me gusta mucho. Me parece que además Camila Romano es como un mono medio sastrero. Sí. Le queda muy bien, le sienta muy bien a su cuerpo. Está divina maquillada, bien peinada, lindo accesorio. Así que le voy a poner un 9. Un 9, perfecto. ¿Adrián? Yo coincido con el 8. Me parece que ese está bien, está correcta. Le falta un poco de fuerza como escénica. Como algo más. Sí, como algo más. Pero encuentro que está muy bien. Ok. Un blazer. Bueno, vamos a ver a otra de las invitadas. En este caso a lo de Mirta, creo que fue Telma, ¿no? Sí. ¿A lo de Juana? ¿A lo de Juana? Vamos a ver a Telma Fardín. La ropa es de esquina a esquina, el vestido, los zapatos de Ricky Sarkani. Qué linda. Y toda esta información hermosa, los aros, son de síntesis, síntesis design. Me maquilló Alejo Moisés y me peinó. Mucha gente tengo que nombrar. Y me peinó Malena Raspor para Glow. Bueno, ahí estaba. Lo de Juana Telma, también de negro, igual que Caro. Pero bueno, vamos a ver qué le parece a este equipo el vestido. Adrián, para mí es un 7, sí. Encuentro todo un exceso. El make-up, el pelo mojado, el vinilo, el drapeado. O sea, me parece como un poco dark. No sé, encuentro que no... Está prolija, digamos. Por eso el 7 es una nota de prolijidad. Sí, le estás dando el aprobado. Fabi, paz. Raro, todo raro, todo raro, 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 raro. A mí la marca de esquina a esquina me gusta. Me parece que no era para el momento, creo. Ese género, además, es un poco ingrato para la gente. Sí, refracta mucho la luz. Sí, entonces se ve como, no sé, un 7 porque es linda. Bien, bien, bien. ¿Guada? Bueno, yo voy a coincidir con el 7. Está aprobada. Espera que falta agua, ¿eh? Y me parece que lo mismo que los chicos. Como que acá hace algo raro el vestido y mucha información con el lado y con el pelo. Así que, bueno, pero aprobada igualmente. Muy bien, aprobada, Telma. Fabi, Medina Flores. A mí lo macro me gusta. Ella me parece divina. Ella es hermosa. Tiene una piel fabulosa. Es una mujer muy bella. Hubiera empezado a regalarle un despojador y lo primero que le hubiera sacado son los zaros porque no los necesitaba para nada. Porque ella es bellísima. Si hubiera algo grave, me encanta verla, me encanta verla en televisión, hubiera cambiado la elección de la ropa interior. Tiene un despojador 7 al Total Look. 7. Bien. ¿Se llevó todo 7? Todo 7. 7, 7, 7. Vamos a... Aprobadísima. Sí, aprobadísima, por supuesto. Vamos a ver a un hombre en esta oportunidad. A ver. A el Tirri. A ver cómo fue el Tirri. A ver. Es lo de Mirta. Dale, a ver. Esto es todo mío. Tengo zapatos Tom Ford, una camisa y una corbata. Los zapatos en mosca de la red. No, pero los zapatos me los regaló Marcelo. Eso es importante decir. Y el pelo le quiero agradecer a mi colorista Cristian Rey, que me hizo color hielo. Es una nueva moda que viene, el color ice. Ah, mirá. Tirri, querido. Digo que al Tirri le gusta la ropa, ¿eh? Le gusta comprar, ahora después ustedes van a decir si les gustó o no. ¿Quién le gusta de la ropa? Esperen, dejame ver, dejame ver las caras y te digo con quién arranco, ¿ok? No, para empezar, tranquilo, Guadalupe Juárez. Ajá, porque yo soy buena. Para empezar, para empezar. Me parece que está bien, todo de negro, le queda bien el corte del pantalón. A mí me parece que está bien, lo vamos a aprobar, muy aprobado. Ah, nueve. Más que Telma. Sí, más que Telma. Bien, Tirri, querido. Pero vos, ¿alguien te pasa a buscar así y subís? Yo estoy punteando la ropa, ¿no? La persona. No, un look así. Sí, no, un look así, digo. Sí, yo creo que sí. Ah, bueno. No, bueno, era una curiosidad. Me gusta. Señor, ya va a llegar su turno. Voy a ir para lo que yo creo de menú la mayor, ¿ok? Adrián Brown, por favor. Por eso volcaste acá. Siete, ¿eh? Está correcto, el negro está bien, los pantalones muy achupinados, no me gustan. Hay unos excesos para mí. En general está muy prolijo, le puso como todo un empeño con la camisa, se ve todo bien armado. Vamos, Tirri, tenés un 9 y un 7. Fabián Paz. A mí el look todo de negro me parece que le da elegancia y todo. El pantalón un poco achupinado demasiado. No se usa más, no va más el achupinado. Igual vuelve, lamentablemente. Sí, claro, pero el problema con esa información es que es correcto que vuelve, el problema es los que nunca lo abandonaron. Claro, ese es tal cual. ¿Entendés? Ese es el problema. Es como el cargo, el cargo volvió bienvenido. El problema es Facundo Arana que nunca lo jugó a usar, pero hubo iras, hubo vueltas. Y está muy bien que Marcelo le hace regalar a los Tom Ford, que ya no usa más porque son del 2012, pero listo. Por más que sean de un Ford, guardalos. Ah, ya los zapatos tampoco... Bueno, es una perla. Sí, una perlita. Igual le vamos a poner un ocho porque está prolijo. Yo empecé el hijo. No, pero está muy prolijo. Quedó el tema última en la fila acá. Fabián Minaflores. No voy a dejar que este canto de sirenas, porque es una persona... Yo lo crucé una sola vez en mi vida, pero me pareció educado. Es muy simpático. Porque yo no te doy pie a que seas simpático conmigo, porque yo soy una monstra. Pero me pareció educado, ubicado, y conmigo fue muy correcto. No pretendía más. Cinco. ¡No! Me uso porque me parece que, así como dije que Telma había que sacarle los aros, por ejemplo, porque no los necesitaba, a mi criterio. Bueno, también es... Y le agrego la pochette. Y que el cinturón le villa. Y dale con el nudo. Y Cristian Rey, que le dijo el último tono. Cristian Rey, que venga a pedir disculpas. Hielo. Vamos con el hielo. Entonces tiene los zapatos de Javier Iturriós. Y después, por otro lado, parece que cae. Entonces ahí hay un match entre muchas cosas. Ok, ok. Cinco. Él es una persona encantador. Pero cinco. Cinco al look. Bueno, el último que vamos a ver el día de hoy. ¿Con quién estuvo? ¿Con Juana o con Mirta? Mirta. Con Mirta. El bicho Gómez. ¿A ver el bicho? Mirá lo que soy. Mirá. Este es un traje de mi amigo Víctor Hugo, que él siempre me empilcha, me pone las camisas. Y las medias son mías. Me están diciendo las medias. Porque yo siempre uso medias. Muy bien. Muy bien. Yo nunca uso medias serias. Nunca en mi vida. Me gustan, me gustan. Este banco, aparte, él es todo muy circense, digamos. Todo lo lleva para el lado del circo, que es donde se inició, donde sigue siendo. Bueno, el bicho Gómez. Adrián Brown, por favor. Adrián Brown. Me gusta esto porque yo después la hago muy bien a Adrián escuchándolo. Para mí está bien. Está como... ¿Mucho? Sí, está correcto. La camisa celeste me gusta. El traje oscuro. La forma del traje es linda. Encuentro que está muy prolijo. Yo no lo veo tan seguido, así tan prolijo. No, no, no. Se lo quie para lo del bicho. Me gustaría saber dónde lo ves también. Muy bien. Porque yo después le hago bullying al lo encuentro en algo, no es una pausa. Es jueves, por ejemplo, de color. Y entonces yo en el momento le vuelvo a recordar. ¿Vos hace que botaste al bicho Gómez? Me gusta hacerle estas cosas. Información. Sobre todo delante de un grupo donde les genero una cosa. Ningún comodidad. Genera movimiento, me gusta. Fabi, Fabián. Está correcto. Está bien. A mí no me divierte mucho, no me gusta la gente que se toma la moda medio en chiste. Sí, tipo se paró y hace como una morisqueta porque estaba produciendo una ropa de un diseñador. Quiso acomodar el pantalón. Sí, pero se acomoda raro. Igual es rara la jugada que hizo, porque en general uno a veces hace así. No, hizo una jugada muy extraña. Y hizo una jugada que aprobaste. Y las medias, no, tampoco. A mí, bien. Yo no estoy tan de acuerdo con vos, pero no lo... ¿Por qué? No, porque... No, él me parece gracioso. Lo que yo creo que vos pensás que el bicho Gómez definitivamente no le interesa la moda. Pero va a un lugar y por respeto se lookea mucho mejor a lo que a él le gusta o a lo que él acostumbra. Y por respeto, que tampoco lo haría, le piden mostrar el look y lo muestra. A mí me parece como que al revés, que de donde viene él o para lo que es su interés, en este caso le está respetando la consigna de la moda de un programa. Yo lo veo así. Bueno, tal vez estoy muy sensible. No, 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 puede ser. Hoy es lunes. Yo rescaté lo mismo que vos. Hoy es lunes, me parece. Pero no, igual vale, vale. Todas las miradas son... Todas las maneras son válidas. Sí, por supuesto. Yo rescaté lo mismo que vos, que me parece que es una persona que nada que ver con la moda y fue y se puso su trajecito e hizo todo lo que le pedían. Así que aprobado. Bien, aprobado. Perdón, usted también tiene medias jugadas. Yo soy muy del recurso. ¿Qué? Se lo copié, ¿sabes a quién? ¿A quién? Porque una vez tuvimos una discusión hace 100 años con Chiche Hellbloom. Ok. Y entonces lo conté y curiosamente después se lo vi a Gino Bogani y le conté la teoría de Chiche Hellbloom y entonces lo empecé a hacer. Pero te llega a la edad. Vos sos muy joven. Es que a mí me encantaría, pero no sé cuáles van. ¿Se entiende? Me encantaría jugar con las medias porque traigo siempre grises o negras. Las medias siempre van a tono del zapato. Ah, en general no me he encontrado nada. La media va a tono del zapato. A tono del zapato. Si el zapato es marrón, la media es marrón. Si el zapato es negro, la media es negra. Si el zapato es para atrás. ¿Pero para jugar un color? Acá estamos jugando una fantasía, pero en general, protocolarmente, históricamente, la media va a tono del zapato. Ok, y si uso zapatillas porque me... Si el zapato es gris, va a gris. Ok, ok. Y si uso zapatillas, blancas. Excelente, listo. Me sirve. Suponete si es blanca la zapatilla. Sí, claro. Yo esperaba algo más grueso. No me gusta la corbata fina porque no le corresponde por figura, por demorada. Le hubiera cambiado la corbata y le hubiera ayudado más. El calzado lo veo prolijo. No hace falta un zapato de traje y esa botada me gusta y sobre todo porque la mostré impecable. Casi me descompongo cuando lo puse arriba de la silla, pero nueve porque veo todo un esfuerzo en él que no le corresponde y eso me gusta. Se lo tomo. Me gusta. Bueno, nos vamos a hacer una breve pausa pero si querés vender oro, alaja, brillantes... Está en esto que me la tase. Sí, sí, pero te la tase un montón de veces y no se la lleva. Y porque estoy esperando a que suba. Bueno, va subiendo. Mirá, ahora subió. ¿Ves? Si querés vender oro, alaja, brillantes y relojes a precio internacional, joyería Richardi compra oro de 18 kilates hasta 126 mil, 120 mil pesos de gramo, locutor. Joyería Richardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Mirá. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi la mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi es de mi confianza. ¡Suscríbete! ¿123 días? Por ahí. Te lo confirmo. Yo te voy a decir una cosa, a mí cuando ya empieza a venir el calor yo ya levanto humores. Soy una persona de buen humor, pero levanto uno o dos puntos Yo igual que uno, ¿sabes el que vas a levantar este verano? Yo también. Este verano va a estar un poquito... La 42 va a ser levantar. No, bueno, tanto no, tanto no. En agosto... ¿Qué pasa? 135. Es lo mismo. Bueno, es lo mismo. Tres días más, tres días menos. Es lo mismo, es lo mismo. En agosto, dos por uno en el Circo Rodas, en el Circo de los Famosos. Escuchen bien, de lunes a jueves de 20 a 30 horas. Viernes, 18 horas y 20 a 30 horas. Y sábado y domingo, 15 horas, 18 horas. Y la función de siempre, la de las 20 a 30 horas. Dos por uno, de lunes a viernes. Locutor. Siempre en Avenida Crovaria y General Paz. Entradas de 5.000 pesos en Ticket Rodas. Visita nuestras redes e informate. Realiza Pardo Producciones. Mirá. En agosto, dos por uno, Circo Rodas, el Circo de los Famosos. De lunes a jueves, 20 a 30 horas. Viernes, 18 y 20 a 30 horas. Sábados, domingo, 15, 18 y 20, 30 horas. Dos por uno, de lunes a viernes. Siempre en Avenida Crovaria y General Paz. Bueno, yo le tengo que contar a nuestros invitados el día de hoy que se está llevando a cabo a lo largo de todo este fin de semana el concurso para co-crear con Cosano. Vinieron diseñadores y diseñadoras. Pasamos a la gran final entre Agustín y Fiorella. Ay, ¿cómo quedó? Claro, y tenemos dos finalistas. ¿Qué pasó a lo largo de todo el fin de semana? La gente tenía que votar quién le guste más. ¿Quién gane? O sea, hoy termina la votación, mañana vamos a decir quién es y va a hacer, a co-crear con Cosano en el desfile de septiembre. Claro, estamos allá. A ver, no. A ver cómo viene. ¡No! Y que vote Adrián, que vote Fabián, que vote Guadalupe. ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué me pasó a mí? Yo quería ver cómo iba la votación, pero no lo pude hacer porque había que votar y no corresponde que yo vote uno de los dos. ¿Se entiende bien? a mí no importa. Yo cada vez que paso la historia te vuelvo a votar. No, no, yo no, yo no, yo no. De mis ocho cuentas voto. Hasta acá quiero que gane Agustín 53%, quiero que gane Fiorella 47%, pero hojandre. Ojo, ¿por qué? Porque esta es una historia de Instagram, por lo tanto dura 24 horas, por lo tanto el viernes salió una, el sábado otra, el domingo otra y hoy es otra. El recuento de todas ellas va a dar ganador o ganador. Ah, ¿sabes que lo entendí? Y bueno, pero bueno, expliqué bien y el otro día no. Perfecto. Vamos al Fashion Weather. Bueno, bueno, bueno. Esta mañana nos levantamos sorpresa porque 3 grados sensación termina. Pero disfrutemos del sol, disfrutemos del sol porque la luz que nos da el sol es maravillosa. Todo con sol, con luz, es mejor. Y si estás en 7 grados, bueno, yo hice un curso con el doctor Adrián Brown que hice el fin de semana que este masaje relajante. Ah, qué bueno. Te digo, te dejo mi tarjeta acá, cualquier cosa me llama. Y el superpudo pago. ¿Puedo? Y todo con appointment. Ya que hoy la nombramos a Betina, una amiga. Bueno, bueno, bueno. Lo importante, a mí no me importa la temperatura. No me importa si me levanto con 17 o 27 o 7 grados, acá lo importante es que armemos un super look. Después, el calor va y viene, mi amor, la temperatura también. Entonces le dije, ¿te acordás de esas botas que teníamos de Visano, punto Argentina, arroba Visano, punto Argentina, doradas? Le dije, vamos a buscarle un super, un super complemento, un gran look. Y este es el que armamos con esta fuga de cerebro, un total look de Benito Fernández. Vamos, Benito, te queremos. Que hoy la llamé, estaba viva. Hoy la llamé, estaba viva. Yo la mañana la llamo y le pongo, ¿estás viva? Sí, me dice, bueno, buenísimo. Tiene que repostarse todos los días. Recuerden que él nos contó que muchas de sus prendas pueden venir con el estampe de Benito Fernández o no, para que lo sepan. Es más divertido con el estampa. Es más divertido con la estampa. Bueno, este es el total look de Denim de Benito. Arriba, un abrigo azul, ensemble el color de nuestra amiga Graciela de Breeders que es lo más porque al verano, al invierno hay que hacerle frente y los anteojos también son de Benito Fernández que le dije, no, nos vamos a dejar acá para nuestra galería de fondo de armario que nos resuelve. Pero no le saquemos a Benito de Bolomo y le den las cosas. Y en total con lo medicado que están ni se da cuenta con lo que le faltan las cosas. Les mandamos un beso grande. Bueno, vamos a ir a la última pausa, ¿les parece bien? Dale. ¿Lo están pasando bien? ¿Lo están pasando bien? Muy bien. Sí, yo ahora a lo Karina ahora repunté. Repuntaste, se nota. Viste Karina que te arranca los 45 minutos. Karina maneja el programa porque Karina Gené tiene su programa y nosotros el nuestro. Sí. Y el de ella está muy bueno. La verdad, ya venimos, ya venimos. Bueno, estamos llegando a... ¿Qué pasó? No, estamos llegando al final del programa. Ay, tan rápido. Sí, sí, Es que cuando la pasas bien se te pasa así. Bueno, sí, para dos cosas importantes. Primero, le mandamos un beso grande a todos los trabajadores de la televisión. Feliz día, feliz día para todos los trabajadores. Porque ahora no nos sacamos una foto cuando terminemos. Me encantaría que la subimos. Ya vamos a subir. Feliz día para todos los trabajadores de la televisión. Gracias Fabián, muchísimas gracias. Muchas gracias, juezito. Gracias Guada, muchísimas gracias. Gracias Adrián. Y después la otra cosa y la más importante para nosotros tiene que ver con Mariano Capralora. Por supuesto, porque hoy se celebra su cumpleaños, así que lo recordamos siempre con mucho cariño porque hay 1232 anécdotas que era un sub y baja todos los días porque era entrar y preguntar cómo está la chiquita porque el ánimo iba y venía. Pero este es el espacio donde más se divertía, entonces yo estoy, le mandamos un beso grande a Fadi, a su mamá, que también la recordamos todos los días porque ella nos acompañaba siempre, así que una experiencia maravillosa y me parece que él disfrutaría mucho este momento porque estar presente siempre y encima en el Día de los Trabajadores de la Televisión, así que estaría más contento todavía, así que es un placer recordarlo. Le dedicamos este programa. Beso grande. Chau. Gracias por estar ahí. Chau. Chau.